Les presentamos las noticias de hoy martes 6 de diciembre Capturan a dos hombres y les decomisan droga y dinero Antonio Federico Argueta, Matías de 52 años y Oscar Leonardo Gómez García de 29 años Fueron detenidos en el sector 5 del Cambote, zona 11 de Huehuetenango Donde en un pick-up llevaban 54 colmillos con droga Dos celulares y 37.700 textales Monto del cual no explicaron su procedencia Localizan tres cadáveres en una tienda en la zona 11 La Policía Nacional Civil, PNC, informó la noche de este lunes 5 de diciembre Que a la unidad motorizada UM-219 Se acercó el propietario de los locales que funcionan como tienda La persona explicó a los agentes que en el inmueble funciona una tienda que no tiene nombre Y está ubicada en la 30 avenida 4-84 Colonia Utatlan 2, zona 11 de la capital Donde se observaban manchas de sangre Motorista muere en accidente en la ruta al Atlántico al chocar con un camión Los bomberos municipales departamentales informan Que un motorista chocó con un camión en el kilómetro 89 de la ruta al Atlántico Y murió por politraumatismo Precaución por accidente de tránsito en la ruta interamericana Provial informa que al menos tres vehículos resultaron involucrados En un accidente de tránsito en el kilómetro 26 de la ruta interamericana San Lucas-Zacatepeque ¿Qué se sabe de la muerte de una mujer hallada en un hotel dentro de vehículo en la zona 3? Nesslie Lisset con suegra Monterroso de 27 años fue reportada como desaparecida el 2 de diciembre pasado Según la alerta Isabel Claudina que fue activa a su favor Sin embargo la búsqueda terminó la madrugada de este lunes 5 de diciembre Cuando en un sector de la zona 3 de la capital las autoridades hicieron un hallazgo Chela y Occidente amanecen con bajas temperaturas y se registra la primera helada Cultivos y vehículos en Quetzaltenango y otros puntos de occidente amanecieron con escarcha Debido a las bajas temperaturas en la primera helada de la temporada fría Para más información visita nuestra página isapalentetv.com Informó Orlando Ramírez para Isapalentetv y Radio Feilo Traducido por Marie Arias